Paloma que cantas triste, que te hace quebrar el chanto, tal vez lo que hayas perdido dejó sentido tu canto. Tu venana lleva al viento, que sabe hasta donde llega, si vuelve a llegar la noche prendida de alguna estrella. ¿Será que te sientes sola? ¿Te mueres la tarde seguida? Palomita enamorada, tanto es una caricia. Y ahora me he dado cuenta, que no hace robo mi herida, cuando se escucha el atardecamiento de la orquilidad. La sombra de los petrachos, parecen haber sentido, el dolor de la paloma que canta lejos del nido. Que tiene linda paloma, parecen saber te llorar, tu música tiene en cuenta tu gran amor y un quebrantó. Después de llenar el silencio, después de cantar bonita, y me da el pensamiento, el beso y la despedida. Y ahora me he dado cuenta, que no hace robo mi herida, cuando se escucha el atardecamiento de la orquilidad.